Hola de nuevo, continuamos con el trabajo con el paquete TKZFST, ya sabemos de qué se trata este paquete, comunica Latex con GNUplot para dibujar objetos matemáticos como funciones, sucesiones, curvas, rectas, bueno, todo lo que incluso vamos a ver cómo resaltar área básica. Bajo la curva, ahora entre curvas o las sumas de Riemann, en particular hoy lo que vamos a trabajar es la graficación de rectas tangentes y rectas normales a una curva en un punto dado. Entonces puede ser un ejercicio un poco largo, luego vamos a tratar de apresurarnos y ser lo más precisos en el manejo del código. El ejemplo de hoy vamos a trabajar en particular una función que es la función x raíz cúbica de x debido a la forma en la que debe escribirse esta función en el paquete TKZ, ya que no es la forma en la que uno lo escribiría en cualquier otro paquete de graficación como GeoGebra, que sería simplemente raíz cúbica de x. Entonces ya tenemos definido aquí un rectángulo de inspección, vamos a empezar por dibujar la función. Para eso entonces ya conocemos las instrucciones. Bien, entonces aquí lo que tenemos es dibujada la función, la curva en raíz cúbica de x. La característica, como les mencioné, es que esta curva no se puede dibujar utilizando únicamente la definición de raíz cúbica de x porque nos dibujaría solamente la rama o la parte de las raíces positivas, es decir, la parte que pertenece al primer cuadrante. Para que no suceda eso tenemos que definir la parte de las raíces negativas utilizando la escritura menos factor de menos x elevado a la 1 tercio o elevado a la raíz cúbica a la 0.33 que correspondería a la raíz cúbica de x también. La escritura significa lo mismo, curiosamente, pero esta es la forma en la que tenemos que escribir esta función para que dibuje las dos partes, las raíces negativas en las que pertenecen al tercer cuadrante y las que pertenecen al primer cuadrante. Eso es característica propia de la sintaxis de trabajo de GNUplot, eso no podemos evitarlo de ninguna manera. Ahora lo que queremos es dibujar la recta tangente a esta curva, en particular en el punto de abscisa 0.5. Entonces lo que vamos a continuar ahora es a definir el punto. Entonces aquí hay que recordar que al definir una función a trozos, como en este caso, que hemos utilizado dos definiciones de función para poder construir todas las funciones, como igual que si hubiéramos definido una función definida a trozos, tenemos que mencionar con respecto a cuál de los trozos se va a definir el punto. En este caso, como nos estamos refiriendo al punto de abscisa 0.5, es decir, al punto cuya raíz va a ser positiva, entonces va a estar en la rama que definimos primero, que es la rama, en este caso, la rama A. A ese punto le hemos dado el nombre C. No aparece nada en la gráfica porque no le hemos dado la instrucción de que lo dibuje, sino simplemente lo hemos definido con el nombre C. Ahora, para dibujar la recta tangente a través de ese punto, el paquete TKZ cuenta con la instrucción Draw Tangent Line, que utiliza varios parámetros de entrada. El parámetro KL y el parámetro KR lo que hacen es determinar la longitud a izquierda y a derecha del punto de tangencia la longitud del segmento de la recta tangente. Entonces, esto indica que a partir del punto de tangencia dos unidades hacia la izquierda y a partir del punto de tangencia dos unidades hacia la derecha va a ser la longitud del segmento de la recta tangente. La instrucción Draw, pues, dibuja la recta tangente y las otras instrucciones ya son comunes, como poner el color y lo demás. Y finalmente entonces le damos la abscisa del punto de tangencia. Entonces, vuelvo a decir, la instrucción, el comando TKZ Draw Tangent Line utiliza la longitud hacia la izquierda del punto de tangencia, la longitud hacia la derecha del punto de tangencia, la instrucción para dibujarla, las demás instrucciones, incluso con respecto a qué función se va a dibujar, el ancho de la línea y la abscisa del punto de tangencia. Aquí, ¿qué tenemos? ¿Qué va a suceder? Que al modificar el ancho de la línea, automáticamente se va también a modificar el tamaño del punto de tangencia que se dibuja automáticamente con el comando Draw Tangent Line. Entonces, para que eso no suceda, podemos modificar la configuración del punto inicialmente, antes de construir cualquier comando del paquete TKZ con el comando Setup Point. Con este comando, entonces, vamos a definir la forma, el tamaño del punto, el color de línea para el punto, el color de red, o sea, todas las características del punto, y en particular de los puntos que se van a dibujar en toda esta construcción. Entonces, utilizamos esta instrucción, Setup Point, para configurar todos los puntos y de esa forma que al modificar más adelante el tamaño o el grosor de las líneas de la gráfica, no se modifique el tamaño del punto arruinando la presentación de la gráfica. Entonces, en este caso ya tenemos la curva graficada, el punto de tangencia y la recta tangente a esa curva en ese punto. Vamos a continuar entonces ahora dibujando la recta normal a esa curva en ese punto, para lo cual vamos a hacer uso del paquete TKZ Euclid. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cargar el paquete y de ese paquete lo que vamos a hacer es cargar la opción Use TKZ Opt o UObject, que nos va a permitir cargar todos los nombres especiales para los objetos propios del paquete TKZ Euclid. Esto lo vamos a utilizar para dibujar la marca del ángulo recto que se forma entre la recta tangente y la recta normal. Entonces, ya con ese paquete cargado, vamos a pasar a dibujar la recta normal. Para dibujar la recta normal o la recta perpendicular vamos a contar con el comando específico, el comando TKZ Def Line Perpendicular. Pero para eso tenemos que tener definidos tres puntos, que son dos puntos que pertenezcan a la recta a la cual vamos a dibujar la perpendicular y el punto por el cual va a atravesar la recta perpendicular o la recta normal. Entonces, vamos a definir uno de los puntos. Ya teniendo la ecuación de la recta tangente, se puede calcular un par de puntos sobre esta recta. Vamos a definir entonces el punto Def Point en 0.52, le vamos a dar el nombre de A por darle algún nombre y vamos a definir también el punto y le vamos a dar el nombre de B, ya que el nombre del punto de tangencia le dimos nombre C. Esto no nos dibuja ningún punto, simplemente define fácilmente para poder utilizar los dos puntos con nombres A y B. ¿Para qué definimos estos puntos? Para definir ahora la recta perpendicular y a partir de allí poder trazarla. Entonces, ahora vamos a definir con el comando Def Line. Este comando es propio no del paquete TKZ FST, sino del paquete TKZ Euclid. Entonces, la recta perpendicular a través del punto C perpendicular a la recta que pasa por A y B. Ahí estamos definiendo la recta, todavía no la hemos dibujado. Entonces, para dibujarla simplemente utilizamos el paquete TKZ DrawLine o el comando TKZ DrawLine que va a tener más o menos los mismos parámetros de entrada del Tangent Line. Entonces, vamos a decir la longitud a izquierda y la longitud a derecha del punto de tangencia, el color que le vamos a dar y las coordenadas del punto que serán el punto C y el punto resultante, el valor del punto resultante. Y ya con eso, entonces, vamos a dibujar así la recta normal. Con eso, entonces, hemos obtenido la recta normal a la recta tangente en el punto de abscisa 0,5. Bien, pues, si queremos ahora, entonces, dibujar la marca del ángulo recto en esa gráfica, pues, para resaltar que son rectas perpendiculares, entonces vamos a utilizar la instrucción TKZ Mark Right Angle le vamos a dar un tamaño y tenemos que darle los tres puntos que conformen ese ángulo. Entonces, va a ser necesario definir otro punto. Lo mismo, podemos calcular ese punto a partir de un punto que esté sobre la recta, en este caso, la recta normal. Ya teniéndolo calculado, yo he utilizado el punto 1.27, 0.25, 1.27, le he dado el nombre de D y entonces mi recta, el ángulo debe pasar por D, C y B. y con esto entonces tenemos la marca de, realmente es un pequeño cuadrado, la marca del ángulo recto entre la recta tangente y la recta normal. Claro, para mejorar la presentación nosotros podemos cambiar el orden de las líneas del código para que, por ejemplo, la marca se dibuje detrás de la recta tangente y la recta normal y de esa forma quede mejor presentado todo esto. Pues eso es simplemente darle orden a las líneas del código para que quede mejor presentado todo esto. Bien, entonces con eso ya tenemos la gráfica de la recta tangente de la recta normal, una gráfica bastante bien presentada, cómoda de visualizar, cómoda de observar. Eso ha sido todo por ahora. En el próximo video vamos a empezar a trabajar con la graficación de áreas entre curvas, áreas bajo una curva y la división en rectángulos de un área, es decir, las sumas de Riemann. Hasta la próxima.